Bienvenidos a las sonocápsulas. Acercamiento a la ejecución de la bandola andina colombiana, con Fabián Forero Valderrama. Hola encapsulados, reciban una cordial bienvenida a la segunda sonocápsula de bandola andina colombiana. En este espacio vamos a hablar del plectro y la forma de sujetarlo. El plectro, púa, plumilla o pic, es el objeto con el cual se tocan las cuerdas de la bandola. Está hecho de plástico o nylon. Antiguamente se fabricaban de cuerno de vaca y hasta de carey. Generalmente tienen forma de gota de agua y existen también triangulares. Se pueden encontrar de diversos calibres. El plectro que se usa para tocar la bandola andina colombiana es de un calibre comprendido entre 0,7 y 1 milímetro de grosor. Existen en el mercado diversos tipos de plectros que se acomodan a los calibres de las cuerdas que se utilizan y a la sonoridad que cada intérprete busca. Teniendo en cuenta la sujeción del plectro antes mencionada, es importante saber cómo es la forma de graficar los ataques del mismo en las cuerdas. Cuando el movimiento del plectro es hacia abajo, se simboliza así. Y cuando el movimiento del plectro es hacia arriba, se simboliza así. Es importante tener en cuenta los ataques en relación con la acentuación de las frases, ya que un ataque hacia abajo por naturaleza da más acento que el ataque hacia arriba. Existe en la bandola, como en los demás instrumentos de plectro, una estrategia generalizada de la forma como se debe sostener la plumilla en la mano, entre los dedos, pulgar e índice. Una variante interesante es la de deslizar el plectro entre los dedos anteriormente mencionados e involucrar el dedo medio en la sujeción del mismo así. El plectro debe sujetarse con la presión apenas necesaria para mantenerlo estable y entre los dedos. Apretarlo un poco más de lo necesario dificulta su desplazamiento cómodo entre las cuerdas y genera una tensión extra en los movimientos de la mano. Más bien, al accionarse el plectro entre los órdenes, debe pensarse en un sistema de palanca que permite mucha libertad al ataque. Finalmente, y esta es mi opinión, los dedos restantes de la mano deben permanecer en una actitud cómoda y de relajación, alineados uno al lado del otro y parcialmente flexionados hacia la palma de la mano, al igual que el dedo índice que sujeta el plectro.